Hola amigos, bienvenidos al canal de Luzvin y Mariano La voz de la señora, bueno, yo soy inglesa, pero tengo que hablar español porque si no, no me van a entender los de este país de Samar en Colombia Pero yo soy de inglesa, pero bueno, entonces se tienen que centrar en todos los puestos, pero primero tienen que abrir el abrión Hay unos puestos que son para primera clase, primera clase, segunda clase, tercera clase y así, por favor y ya Pero un rápido y me abresan si algo necesitan, pero estoy aquí Muchas gracias señora Yo como hablando ingles, me voy a ver ahí O sea, sí, obviamente, obviamente ¡España! ¿Cómo es posible este suceso? Ok, acá ya sabemos que es un baile, está el guacamón Aquí es muy bonito Cuchillo, tenedor, cuchara, cucharon, plato, hondo, cucha, plato, cuchillito, tenedor Salero, azucarero, la batidora y ollas Chuchu, ok, estas son las de primera clase Uy, muchísimas sillas Estamos bien aquí, estamos todos Ok Ok, solo sé que esto tiene que ver algo con lo de otro Ok, me tengo que dar de cuenta O sea, lo único que encontré Vamos a ver si hay acá algún papelito De lo que teníamos que ver lo que hay en secreto Ok Acá no es nada, la verdad Tiene que ser como un papelito Adiós Adiós Amén.